Nos vamos ahora a Colombia. Hay protestas callejeras por el hambre. Tenemos hambre, dicen, en el medio de una cuarentena decidida por el presidente colombiano. ¿Puede pasar ese tipo de demanda social en la Argentina? Estamos en comunicación con Mauricio Reina, analista economista, analista político, para entender qué está pasando en Colombia. Muy buenas tardes, Mauricio. Te saludo y planteamos entonces el tema. Colombia combatiendo la pandemia, protestas en las calles por el impacto en la economía. ¿Puede pasar en la Argentina? Este es el tema. Bueno, Mauricio Reina, economista, analista político. Mauricio, ¿cuál es la situación en Colombia en relación al coronavirus, primero? Hola, Luciana. Estamos en este momento un poco por encima de la Argentina, el número de contagiados. Tenemos cuatro muertos en este momento. Estamos por debajo, por supuesto, ustedes lo saben, de Perú, de Chile, de Brasil, bastante por debajo. Pero hay un temor en Colombia y es que exista un subdiagnóstico, porque no se están aplicando suficientes pruebas. Entonces es posible que el bajo número de contagiados tenga que ver con un subdiagnóstico y no necesariamente con una situación favorable. ¿Cuántos son los casos positivos, Mauricio, en este momento? En este momento estamos por encima de los 450. Bien. Ahora, se decidió una cuarentena, ¿no? El presidente Iván Duque decidió instalar la estrategia del aislamiento social obligatorio. ¿Desde cuándo es esto y por cuánto tiempo? Hay una medida que es la medida nacional que empezó el día de ayer y va a durar hasta el 13 de abril. Son casi 20 días. Digo la medida nacional porque previamente, el fin de semana anterior, fue un fin de semana con día feriado, más o menos el 40% del país, en términos de población, varias ciudades que abarcan el 40% del país, terminaron adoptando una especie de simulacro de cuarentena preliminar. Entonces, en algunas ciudades, como en la capital, ya tenemos el simulacro de tres días, un día libre, llamémoslo así, y ahora arrancamos esta nueva cuarentena. Ahora, Mauricio, hemos visto imágenes de, en la víspera de la decisión del presidente Duque de, bueno, instalar la cuarentena hasta abril, imágenes de protestas en las calles, planteando la situación económica, imágenes inquietantes, porque en el medio de una pandemia, llamar a una movilización, ocupando las calles, ese aislamiento no se estaba cumpliendo. ¿Cómo es el impacto económico que se está dando en Colombia? ¿Hay algún tipo de paliativo? Sí, el origen de las protestas es doble. La semana anterior, el gobierno dio a conocer las medidas económicas de emergencia, mediante un decreto de emergencia, para enfrentar la crisis del coronavirus, y, grosso modo, esas medidas atendían, por una parte, al sector empresarial formal, dándole créditos, dándole auxilios, tratando de ayudar a que llegue hasta la otra orilla, orilla que no se sabe qué tan lejos vaya a estar, pero llegar hasta la otra orilla, cuando haya empezado a bajar la curva de contagios, y, por otra parte, tratando de apoyar a los trabajadores formales. Como esas fueron las medidas que se dieron a conocer la semana pasada, las grandes protestas del día martes, del día antier, tuvieron que ver con dos grandes sectores. Uno, los trabajadores informales, que no estaban cubiertos por las políticas anunciadas por el gobierno la semana anterior. ¿Qué porcentaje tiene Colombia de trabajo informal, Mauricio? Exactamente, eso te iba a decir. 59% más o menos, 60% del trabajo, ese trabajo informal. Y ese no quedaba cubierto por las medidas que estaban planteadas originalmente. Y, adicionalmente, hay que recordar que en Colombia hay en este momento 1.800.000 venezolanos. Ahí están en todos los segmentos del mercado laboral. Hay unos que están en el mercado laboral formal, otros en el informal, la gran mayoría en el informal. Por lo tanto, los dos grandes sectores que protestaron en las últimas horas, o que han venido protestando, son los informales, por una parte, y, por otra parte, los venezolanos. Sin embargo, hay que anotar que el gobierno nacional, al ver esa situación, sacó un nuevo componente de la medida de auxilios o de las políticas de auxilios, que establece que se les va a dar más o menos 50 dólares. Hay que tener en cuenta que ustedes, aquí como allá, se ha devaluado mucho la moneda local, por lo tanto, lo de los dólares es relativo. Pero, para entendernos, más o menos 50 dólares per cápita a 3 millones de trabajadores informales. Y, además de eso, la ciudad de Bogotá, el gobierno de la ciudad de Bogotá, está dando algo así como 110 dólares adicionales per cápita para trabajadores informales. Esto se supone que va a ser durante un mes. Vamos a ver si la crisis se va más allá de un mes o si es solo el primer mes. Mauricio, en términos absolutos, dijiste 59% de trabajo informal. En términos absolutos, ¿cuántos millones de personas están en la informalidad en Colombia? Pueden ser más o menos 9 millones de personas o entre 9 y 10 millones de personas, más o menos. Ahora, en esta crisis, en esta pandemia, en esta crisis tan grave de salud, en la que la cuarentena y el aislamiento, quedarse en la casa de uno, es clave para contenerla, estos trabajadores informales que no están siendo particularmente atendidos, 9 millones de personas, ¿están circulando efectivamente en las calles y siguen tratando de generar sus ingresos en el medio de esta necesidad de aislamiento? Hay de todo. El día crítico fue el día martes, porque fue cuando ya había terminado el fin de semana con feriado y no había empezado la cuarentena todavía. Y en ese día fueron las mayores protestas y en ese día se evidenciaron las mayores necesidades de la población saliendo a la calle. Sin embargo, hay una parte de los informales que ante el anuncio de las ayudas del gobierno nacional y el gobierno de Bogotá, pues se calmaron un poco, por lo menos calmaron sus expectativas y no han salido a la calle. En la ciudad de Bogotá, principalmente, que es donde más movimiento hay en realidad, salvo en el sector rural, que hay mucho movimiento, pero la distancia entre personas es muy grande, pero en Bogotá, dependiendo de la zona donde uno se encuentre, hay cero movimiento o hay un movimiento relativamente modesto, llamémoslo así. Las estaciones del sistema de transporte público tienen mucho movimiento porque hay autorización dentro de esta cuarentena, hay 34 excepciones, para que ustedes hagan una idea, y esas autorizaciones y excepciones permiten que haya mucho empleo, mucho trabajo en todo caso. Mauricio, otra crisis que se está viendo en Colombia anticipadamente es la crisis en las cárceles, 23 muertos en un motín, en un motín reclamando atención ante el avance del coronavirus. ¿Qué preocupación produce en la clase política allí? El problema de las cárceles antecede por mucho a la crisis del coronavirus. Lo que sucedió el fin de semana pasado es apenas una gota más de un vaso que se viene desbordando desde hace mucho tiempo. No son simples metáforas, en Colombia hay unos 125 mil reclusos que ocupan cárceles que tienen lugar para 70 mil reclusos, por lo tanto hay más de 50% de hacinamiento, 50% de sobrepoblación carcelaria. Y eso evidentemente es un problema para todo, es un problema sanitario, es un problema de seguridad, es un problema de administración, pero todos esos problemas salen a flote cuando hay una crisis como la del coronavirus porque inmediatamente hay temor de una parte de la población carcelaria y por otra, a otra parte de la población carcelaria es una gran oportunidad para armar motines sincronizados. Parece que lo del fin de semana tuvo mitad y mitad, parte un intento de escapatoria de grandes capos del crimen y parte también desesperación de los presos hacinados con un 50% de sobrepoblación. Y finalmente Mauricio, una preocupación en Argentina es que los sectores más vulnerables de algunas regiones como el conurbano bonaerense o de ciertos lugares de la ciudad de Buenos Aires en este hacinamiento no logren de alguna manera concretar el aislamiento social necesario para frenar el esparcimiento del virus en la sociedad. Esa es una preocupación, ¿cómo están los niveles de pobreza en Colombia y los niveles de hacinamiento? Es una preocupación también de esa sociedad. La pobreza bajó bastante en lo corrido del siglo hasta hace tres años cuando todas las economías nuestras empezaron a crecer menos. Nosotros hoy debemos tener un 28% de pobres, más o menos en medio de la población, creo que está un poco por debajo de ustedes o a la par con ustedes más o menos. Pero evidentemente la cuarentena es un lujo de pocos. La cuarentena de quedarte en tu casa y guardar distancia con los demás es un bien de lujo en una economía en la que mucha gente vive hacinada en una habitación de tres por tres familias enteras. ¿Y el gobierno está tomando alguna medida puntual para concretar el aislamiento social con otra estrategia en esos sectores donde el hacinamiento reina? Salvo las ayudas monetarias de las que hablamos al comienzo, que tratan de ayudarle a las familias a llegar hasta el otro lado del túnel, hasta el final del túnel, no hay medidas concretas y no se me ocurre qué medidas concretas puede haber para garantizar que haya menos hacinamiento. Es una situación estructural de déficit de vivienda que no se resuelve en 48 horas en ningún país del mundo. Bueno, muchísimas gracias Mauricio Reina por estas precisiones, este cuadro preciso sobre la situación de Colombia en el marco de la pandemia del coronavirus. Muchísimas gracias. Gracias Luciana. Buenas tardes. Nos vamos a un corte en la Repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos.